Hola, hoy vamos a hablar de lo que hay que hacer en caso de derrame químico. Las sustancias peligrosas están omnipresentes en nuestro entorno laboral. Su manipulación supone importantes riesgos para las personas y su entorno. En caso de accidente, los edificios, el terreno y la maquinaria pueden resultar dañados si el ecosistema puede sufrir graves consecuencias. El coste humano también puede ser considerable. Las quemaduras químicas pueden tener consecuencias permanentes. Dondequiera que se almacenen, transporten o procesen productos químicos, existe un riesgo de fugas o derrames. Al tratarse de productos químicos, el impacto de una fuga puede ser enorme. No solo hay que tener en cuenta su corrosividad, sino también su reactividad química y su toxicidad. Por tanto, si se produce un accidente, es esencial reaccionar con rapidez y total seguridad para limitar los efectos. La reacción habitual ante la contaminación de una superficie es intentar lavarla con agua para eliminar la sustancia química. ¡Pero cuidado! Pues este común reflejo suele ser insuficiente. El lavado con agua tiene varias limitaciones. Solo diluye y arrastra el producto químico. El agua no detiene la corrosión ni el riesgo, sino que aumenta la cantidad de líquido peligroso y amplía la zona contaminada. Entonces, puede ser un proceso largo y complicado eliminar el agua contaminada de forma segura. El uso de absorbentes para gestionar los derrames químicos puede ser también otra opción. Sin embargo, estos absorbentes no siempre tienen un efecto neutralizador. La reacción química puede continuar después de su aplicación. Y en caso de tener una propiedad neutralizadora, esta es específica para un tipo de producto, ya sea un ácido o una base. Así que hay que tener mucho cuidado antes de elegir el producto adecuado. ¿Y cómo se puede saber si el proceso de neutralización está completo, al no tener ningún efecto visible como un cambio de color que lo indique? Al final, estos absorbentes dejan una gran masa de material peligroso que habrá que eliminar. Y el residuo sólido resultante puede seguir suponiendo un riesgo importante. Por lo tanto, ni el lavado con agua ni los absorbentes tradicionales son una solución óptima. Entonces, ¿qué se debe hacer si un producto químico se derrama sobre una superficie? La primera prioridad será asegurar el lugar. Gracias a su indicador de color, el absorbente neutralizante polivalente Triborex permite identificar el producto químico antes de absorberlo. Este permite identificar el peligro asociado, así como seguir la vuelta a un pH neutro de la sustancia corrosiva. El absorbente se vuelve rosa en presencia de un ácido y azul en presencia de una base. Vuelve a su color inicial cuando regresa a un pH no peligroso. El absorbente neutralizante polivalente Triborex permite asegurar la zona. Detiene la reacción química y evita que el derrame se extienda. Triborex es polivalente. Esto significa que puede utilizarse con todos sus productos químicos, tales como ácidos, bases, formaldehido, disolventes, oxidantes, siguiendo solamente un protocolo único. Triborex elimina todos los riesgos de accidentes derivados de las mezclas de productos químicos incompatibles. La neutralización del producto químico elimina la corrosividad ácido-base, reduciendo el pH a un nivel no peligroso. Hemos asegurado la zona. Ahora podemos pasar al siguiente paso. Hemos visto que el lavado con agua aumenta la cantidad de líquido peligroso y amplía la zona contaminada. Por lo tanto, necesitamos un producto que con un volumen reducido pueda descontaminar la zona afectada sin inundarla por completo. Para estas situaciones, Prevor ha desarrollado el descontaminante químico líquido Safurex. Al igual que el agua, Safurex diluye y arrastra el producto químico, pero también tiene la ventaja de realizar una descontaminación activa. En efecto, su acción neutralizadora y sus propiedades anfóteras llevan el pH del residuo líquido hacia la neutralidad, eliminando así la corrosividad del producto. Al igual que Triborex, Safurex es polivalente y detiene el peligro de los residuos y las salpicaduras de sustancias peligrosas, como los ácidos y las bases corrosivas. Puede identificar el peligro y seguir el proceso de neutralización de la sustancia corrosiva. Safurex se vuelve rosa en presencia de un ácido y azul en presencia de una base. Vuelve a su color inicial cuando regresa a un pH no peligroso. Su naturaleza activa elimina así el riesgo de contaminación para las personas y de corrosión para los materiales. Ahora que el riesgo está controlado, podemos pasar a la etapa final. Ahora que hemos asegurado y descontaminado la zona, Triborex seguirá absorbiendo el líquido que cae y ayudará a eliminar los residuos. La mezcla resultante de la neutralización del vertido químico mediante Triborex puede eliminarse en la mayoría de los casos como residuo no peligroso. Esta desclasificación reduce los costes asociados a la gestión de residuos. ¿Sabías que algunos productos químicos como el ácido fluorhídrico son gases disueltos en el agua y, por tanto, emiten vapores tóxicos continuamente? Triborex también detiene estas emisiones de gases y vapores en su origen. Safurex, gracias a su función que el ante permite fijar los iones de flúor del ácido fluorhídrico, haciéndolos no tóxicos y no peligrosos. Como todos los productos Prevor, Triborex y Safurex no son tóxicos ni irritantes y no son peligrosos para los seres humanos y el medio ambiente. Su uso tiene muchas ventajas. Aseguran eficazmente la zona contaminada, detienen el proceso químico y descontaminan la zona. Estos productos son versátiles y limitan la cantidad de residuos y facilitan su eliminación. En caso de fuga o derrame, puede confiar en que nuestra gama medio ambiente actuará de manera profesional y con rapidez para proteger a sus empleados, sus materiales y el medio ambiente. Puede encontrar más información en nuestro sitio web en vironemen.prevor.com o ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico o teléfono. Gracias y que tenga un buen día.